Muchas gracias por su presencia. Creo que les han entregado la documentación de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno y paso a relatarles, si quiera muy brevemente, el contenido de los mismos. En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha impulsado un conjunto de acuerdos por un importe de más de 11 millones de euros en favor del emprendimiento y del impulso de la economía de Castilla y León. Se trata de fortalecer en este momento la situación económica en la que estamos. Es verdad que hemos visto en los últimos tiempos un deterioro de las expectativas de crecimiento, con una dificultad en términos de inflación, de que muchas personas lleguen a fin de mes, de acceso al crédito. Pero también estamos viendo, a su vez, que Castilla y León encabeza los puestos en cuanto a exportaciones dentro de España y encabeza también los puestos en cuanto a crecimiento de la producción industrial. Y, por tanto, a pesar de este contexto, Castilla y León sigue creciendo. ¿Qué queremos hacer nosotros? Pues que, a pesar de las dificultades por las que atraviesa el conjunto de la economía y nuestro entorno, la nuestra sea una economía que siga creciendo, que siga creando empleo, que siga teniendo menos paro que la media nacional y que siga estando entre las comunidades de referencia en términos industriales y en términos de exportaciones. Desde ese punto de vista, estos 11 millones de euros se distribuyen, por un lado, en 6 millones de euros a través de Sodical, de la Sociedad de Capital Riesgo de Castilla y León, para un fondo de reindustrialización. Y este fondo de reindustrialización se une a las cantidades que veníamos aportando ya en los últimos meses, lo que supone haber dotado ya este fondo con un total de 28 millones de euros, incluyendo estos 6 millones de los que hemos descrito en este momento. Se trata de recuperar la actividad empresarial en las áreas especialmente con dificultades económicas, abordando necesidades de inversión y de capital circulante para proyectos empresariales. Estamos hablando de que, con estos 28 millones de euros, creemos que se podrán poner en marcha un volumen de inversión por las empresas próximo a los 400 millones de euros. El cálculo habla de 387 millones de euros y que podría abordar la creación de casi 1.800 puestos de trabajo. Saben ustedes que Sodical actúa como sociedad de capital riesgo a través de dos instrumentos esenciales. Por un lado, los créditos participativos y, por otro lado, la presencia en forma de capital de determinadas empresas, siempre de forma minoritaria, nunca llegando al 50 por ciento y siempre de forma temporal, con ánimo de permanecer un tiempo limitado, mientras la empresa no requiere de esta financiación externa. Desde ese punto de vista, tanto la aportación del crédito participativo como el pueblo capital constituye un elemento propio de su patrimonio neto y, por tanto, facilita la financiación de las empresas, facilita su crecimiento, pero también facilita que éstas puedan acceder al mercado porque no consume su cuota de endeudamiento. Todo lo contrario, computa como patrimonio neto a efectos de capitalización empresarial. La segunda cuantía que se aporta es de cuatro millones de euros, en este caso a través de Iberaval, que es la sociedad de garantía recíproca. Aquí elementos distintos. Si antes hablábamos de capital riesgo, ya hablábamos de créditos participativos y de participación en el capital. Aquí hablamos de Iberaval y, por tanto, de préstamos que incluyen dos elementos fundamentales que venimos apoyando. Por un lado, el acceso a los avales. Muchas empresas no pueden financiarse en los mercados por falta de garantías y Iberaval garantiza sus avales. Y, por otro lado, el acceso en mejores condiciones de interés que los que establece el mercado. Este es un elemento fundamental en este contexto que atravesamos, donde muchas empresas tienen dificultades de acceder al mercado y, especialmente, lo hacen a unos tipos de interés más altos de los que hemos vivido en el pasado inmediato. Estos cuatro millones de euros nos van a permitir formalizar 360 operaciones de préstamo. Estamos hablando tanto de facilitar las inversiones como la financiación del capital circulante de estas empresas. Programas, todos ellos, que cuentan con una importante demanda. A principios de este año, en el primer trimestre, en concreto el 16 de marzo, el Consejo de Gobierno aprobó ocho millones para Iberaval. Si sumamos los ocho millones iniciales más estos cuatro, son doce millones de euros. En conjunto estaríamos hablando que se movilizarían 192 millones de euros de inversión para 1.080 operaciones de crédito en empresas de nuestra comunidad autónoma. Este incremento pone de manifiesto la prioridad que le otorgamos a uno de los aspectos críticos en este momento en la financiación del crecimiento económico de las empresas, que es precisamente esto, la financiación. La financiación es la sangre de las empresas, la sangre del crecimiento económico. Muchas empresas tienen proyectos empresariales de inversión, muchas empresas tienen proyectos para el crecimiento económico, pero también muchas empresas tienen dificultades para financiarse en los mercados en un contexto de retracción del crédito y tienen dificultades para hacerlo a tipos de interés ventajosos, en un contexto que hemos visto de incremento exponencial de los tipos de interés en muy poco de tiempo. Por tanto, tanto a través de la capitalización como a través de la financiación externa, tanto a través de Sodical como de Iberaval, estamos realizando esta aportación, más de 11 millones de euros para esta finalidad muy importante, que es conseguir que las empresas puedan acceder a los mercados, puedan crecer, puedan crear empleo, puedan mejorar su actividad económica y puedan con ello hacer crecer nuestra comunidad autónoma. Ya les digo, en un caso créditos participativo y participación en capital y en otros a través de avales y préstamos en buenas condiciones de mercado. Y la tercera cuestión, en el ámbito de la propia Consejería de Economía, es la aportación de más de un millón de euros al Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León para las actividades que le son propias dentro del ámbito de las propias competencias de la Consejería de Economía y Hacienda y que fundamentalmente se centran en la internacionalización empresarial, en favorecer el emprendimiento y en apoyar la innovación. Y, por tanto, el papel que puedan hacer las cámaras es muy relevante. Tenemos 14 cámaras de comercio en Castilla y León que tienen contacto con empresas y pueden capilarizar muy bien toda esta información y pueden ayudar y apoyar a estas empresas en sus procesos de internacionalización, innovación y emprendimiento. A través de la Consejería de Presidencia, 230.000 euros para trabajos en materia de memoria democrática y concordia. Estamos hablando de que Castilla y León es una de las únicas cinco comunidades autónomas de España que, a lo largo de los últimos años en los que ha estado en vigor este plan, ha ejecutado el 100% de los fondos recibidos. Hay dos modalidades que suman, como les digo, 230.000 euros. La primera modalidad, por un valor de 124.000 euros, es repartir entre las asociaciones que han solicitado financiación para actuaciones de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas. Les significo que, desde que comenzó este programa, todas las asociaciones que han pedido apoyo lo han recibido a través de esta línea de ayudas y, en este caso concreto, serán subvencionados un total de diez proyectos con este propósito, desarrollados en diferentes fosas de nuestra comunidad autónoma. Y una segunda modalidad es la que tiene que ver con 109.000 euros al apoyo a las universidades públicas de Castilla y León para la publicación de un mapa de fosas y del censo de víctimas y lugares de memoria. Además, se reserva una parte de esta partida para un proyecto de investigación sobre la transición en Castilla y León, en el que también van a participar las cuatro universidades públicas. Por tanto, dos modalidades, una para las asociaciones memorialistas para la exhumación y todos los procesos relacionados con este aspecto que nosotros apoyamos y, en segundo lugar, un segundo bloque, es el que tiene que ver con el apoyo a las universidades para el trabajo de investigación, mapas, etcétera, de estas fosas. En el caso de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 1,6 millones de euros para la capacitación, reciclaje, empleabilidad y emprendimiento de las zonas de transición justa, en este caso en las provincias de León y de Palencia. Es una subvención que se hace para la Fundación Anclaje a través de esta actuación financiada con fondos de la Unión Europea y de la transición justa, 1,7 millones de euros. Y es un proyecto, como les digo, de capacitación, reciclaje, empleabilidad y emprendimiento en estas zonas que necesitan de especial apoyo. Estamos hablando de que el apoyo se dirige fundamentalmente a desempleados afectados por heres, mujeres desempleadas, jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil y mayores de 55 años, así como desempleados y ocupados que residan en los municipios de ámbito de actuación de este plan, en esas dos provincias. El inicio de la actividad por cuenta ajena también se apoya, la contratación de servicios externos para mejorar el desarrollo de la actividad económica. Siempre hemos dicho que creemos la transición justa, pero que el desarrollo que se ha planteado no ha sido fiel a esos dos principios de transición injusta. No ha habido transición porque el periodo ha sido precipitado y no ha sido justa porque se ha producido un desequilibrio social muy importante en todo ese territorio y estas actuaciones que nosotros ponemos en marcha tratan de compensar, al menos es parte, el daño causado sobre estos territorios. Tienen ustedes en toda la documentación los beneficios que llegan a estos municipios cuya relación la tienen en la documentación entregada, que, como les digo, todos ellos son de las provincias de León y de Palencia. Un grupo también muy relevante de actuaciones es el que tiene que ver con el ámbito de la vivienda. Más de tres millones de euros destinamos en este Consejo de Gobierno a actuaciones en materia de vivienda. En primer lugar, para la consolidación de las fachadas de las viviendas de protección pública de la Fresneda y el Mayorazgo en Segovia, por un importe de 1,5 millones de euros. Hablamos de consolidar fachadas, servicios de dirección de obra, redacción de proyectos, así como servicios de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud. Un millón de euros para las actuaciones de rehabilitación residencial y vivienda social en Tiedra, en Valladolid, financiado también por fondos Next Generation de la Unión Europea dentro de los programas que hay de rehabilitación en nuestra comunidad autónoma. Con este importe se financiarán obras en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas viviendas unifamiliares, y se financian, en este caso, un total de 64 viviendas para una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos 70% y la regeneración urbana. Hablamos, por tanto, de actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Asimismo, medio millón de euros para la eficiencia energética de vivienda en protección pública 1 de mayo en Simancas. Estas actuaciones también se cofinancian, en este caso, con el programa operativo pluriregional. Se trata del aislamiento del exterior de las fachadas, la sustitución de las carpinteras existentes y la sustitución de calderas de gasóleo, carbón o gas, por otras, de gas natural de condensación. Y, asimismo, por terminar lo que tiene que ver con el ámbito de la vivienda, se destina un total de 250.000 euros para potenciar la construcción sostenible de vivienda a través de la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente. Y aquí hay una serie de ejes, que son los que tienen ustedes en cinco líneas. Mejora de sostenibilidad del sector, construcción inteligente a través del sistema BIN, salud y bienestar de los entornos construidos, reforzamiento empresarial y difusión impuesta en valor del sector del hábitat en Castilla y León. Dentro también de la Consejería de Medio Ambiente, y ya fuera del apartado de vivienda, medio millón de euros para la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León para el programa de ordenación de la propiedad forestal. Por un lado, hay 145.000 euros para activar la gestión de montes de los socios privados en Castilla y León, 197.000 euros para la gestión de otros montes de régimen privado y 73.000 euros para la aceleración de jornadas, eventos, seminarios, así como 82.000 euros para proyectos de coordinación y equipos multidisciplinares en esta actividad. Son proyectos donde saben ustedes que lo que son los montes de utilidad pública, aunque en general tienen un nivel de ordenación elevado, pero el ámbito privado necesita un mayor apoyo y esto es lo que se hace a través de este mecanismo, que no solamente pone en valor uno de los patrimonios de los que tiene Castilla y León, sino también viene a ayudar a mejorar la biodiversidad y a luchar contra los incendios forestales. De hecho, saben ustedes que la mayor parte de las parcelas de Castilla y León de ámbito privado en el sector forestal está muy fraccionada en su propiedad y dificulta a veces la gestión. Si pasamos ya al ámbito de la Consejería de Movilidad, casi 5 millones de euros para la remodelación de la carretera entre la localidad de San Pedro Manrique en Soria y la confluencia con la Soria 615 en Villar del Río. Estamos hablando de que esta carretera tenía tres fases, una fase primera y segunda ya se habían hecho con una inversión de 10,3 millones de euros, a los que añadimos ahora 4,8 adicionales, por tanto, más de 15 millones de euros para un total de 29 kilómetros de esta carretera entre este tramo que ha sido de reforma muy relevante en nuestra comunidad autónoma. Con esto se refuerza el compromiso con las infraestructuras de las tierras altas de Soria, así como con las comunicaciones de la comunidad vecina de La Rioja. Se subvencionan con 12.000 euros a la mesa del lechazo en Castilla y León para conseguir una mayor profesionalización del sector, mayor transparencia y objetividad en la formación de los precios del lechazo que sirva para que el ganadero refuerce su posición de negociadora y la comercialización en origen. Esta ayuda se dirige a gastos de personal, publicidad, así como a otro tipo de actividades relacionadas con el ámbito de la mesa de los precios en el sector del lechazo. 21 millones de euros para el centro de moterapia y de moderación para el suministro de componentes sanguíneos, hemoderivados y otros productos sanitarios en los hospitales del SACIL. 750.000 euros para la prestación del servicio de comedor escolar de alumnos de educación especial. Se hace a través de tres entidades, tiene usted la relación de las mismas y el importe que corresponde a cada una de ellas y además el conjunto de destinos que llegan a los mismos. Estamos hablando de que los comedores escolares de educación especial requieren condiciones específicas, extraordinarias, para prestar esa atención. Por un lado, necesitan más personal y por otro, menús especializados, entre otras cuestiones. Con esta subvención, la Junta pretende que los alumnos escolarizados en centros de educación especial puedan acceder al servicio de comedor escolar en las mismas condiciones que el resto de los alumnos de Castilla y León. Está previsto que se beneficien de esto 450 alumnos de este servicio de comedor escolar. Para el equipamiento del Instituto de Educación Secundaria Martínez Urribarri de Salamanca, 237.000 euros. Se trata de las inversiones relativas a dos ciclos. El ciclo de radioterapia y el ciclo de dosimetría y se les dota, por tanto, con esta inversión de todas las herramientas disponibles. Y, finalmente, se modifica el reglamento del Consejo Social de la Universidad de Salamanca buscando una mayor eficacia. Y a petición de la universidad, se incorpora la posibilidad de disponer de la figura del vicepresidente que permitirá nombrar dos vicepresidentes en este Consejo Social de la Universidad de Salamanca que es la más antigua de las existentes actualmente en España y en todo Iberoamérica. Estos son los asuntos fundamentales del orden del día. Una cuestión adicional que nos informó la consejera de Movilidad y que ha sido objeto de una nota de prensa también que les hemos enviado y que, por su importe y relevancia, pues también parece oportuno comentarles. Y es que la Junta invierte más de 5 millones de euros, 5,1 millones en concretos, para multiplicar por 10 la capacidad de cálculo del Centro de Supercomputación Skyle, que está ubicado en León. Se financia con fondos europeos REAC-U y va a permitir que se use por investigadores y empresas. Incluye 235 nuevos servidores y supondrá incrementar el número de operaciones posibles por segundo hasta los 800 millones de millones, es decir, 8.000 teraflops. Esto va a ser muy relevante en el ámbito de las investigaciones genómicas y en todo lo que tiene que ver con la medicina personalizada que exige un nivel de cálculos muy relevante que es lo que permite esta actividad. Ya les digo, se multiplica por 10 la capacidad de cálculo que esté en este Centro de Supercomputación en nuestra comunidad autóloga. Y, sin más, pues estos son los asuntos fundamentales. Sobre cualquiera de ellos o cualquier otro que estime oportuno preguntar, pues estoy a su entera disposición. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es si creen que con el acuerdo para la investidura que han firmado hoy nos han colado una dictadura por la puerta de atrás, como ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid, e incido en esta palabra, dictadura. Y, por otro lado, Vox anunció que iba a proponer en los consejos de gobierno autonómicos un calendario de movilizaciones institucionales contra la amnistía. Me gustaría saber si esto se ha abordado en el consejo de aquí hoy y si la Junta va a organizar como institución alguna protesta. Gracias. Pues, sobre el primer asunto que usted plantea, le manifiesto la opinión de la Junta de Castilla y León sobre este acuerdo que se ha firmado. En primer lugar, llama poderosamente la atención que un acuerdo que tiene como objetivo constituir un gobierno en España sea firmado fuera de España. Ha tenido que firmarse fuera de España para constituir un gobierno fuera de España. Creemos que a través de este acuerdo se ha comprado el argumentario separatista. Y no solamente el argumentario, sino hasta la dialéctica separatista. Yo diría que hasta ahora siempre habíamos exigido que no se aplicara la unilateralidad. Y hemos pasado de que había una posible unilateralidad a que este proyecto ahora es bilateral, porque es compartido ya por dos partes. una vez que la posición de Junts está firmada y recogida por el propio Partido Socialista. Por tanto, ya no podemos decir que esta posición de Puigdemont es unilateral, porque ahora es bilateral al contar con el apoyo, la firma y la aprobación del propio Partido Socialista. Nunca siete votos habían costado tan caro para los españoles y para las personas de Castilla y León. Bueno, sabemos muy bien lo que ha conseguido Puigdemont, lo pone en el documento. Sabemos muy bien lo que ha conseguido Pedro Sánchez, que es lo que quería, ser presidente del Gobierno de España a pesar de haber perdido las elecciones. Pero, ¿qué es lo que han conseguido los españoles? ¿Qué es lo que han conseguido las personas de Castilla y León? Eso es lo que queda sin responder, porque nunca siete votos nos habían salido tan caros a todos los españoles y especialmente a las personas de Castilla y León. Yo creo que lo que hayan podido leer ustedes es impropio de partidos constitucionalistas, donde se reconoce el ideario completo de los partidos separatistas, no solamente en sus objetivos, sino casi en su terminología y en su dialéctica, reconociendo el origen de todo el proceso de intento separatista desarrollado por determinados políticos de Cataluña, en lo que son los intereses que nos venían contando durante tantos años de esas causas, de explicar cuál era el origen de esa situación que ahora quieren llamar conflicto. Lo que está claro es que solo ha habido cesiones por parte del PSOE y de Pedro Sánchez y la única cesión que conocemos que puede haber tenido Puigdemont es prestar sus votos para una investidura, pero no vemos ninguna otra cesión en el acuerdo que sea reseñable y ni siquiera se habla de estabilidad a lo largo de la legislatura, porque solo este apoyo es para la investidura, porque se cita expresamente en un párrafo al final que la estabilidad estará sujeto al cumplimiento íntegro y el desarrollo de todo el proceso que se desarrolla a partir de este momento. Yo creo que es un mal día para España y para Castilla y León, pudiendo ser buen día para Puigdemont y para Pedro Sánchez. Y sobre las protestas... La pregunta no la hemos tratado en el Consejo de Gobierno. No ha sido objeto de tratamiento del Consejo de Gobierno. Y también, Incidir, yo le he preguntado si consideran que estamos a las puertas de una dictadura, como ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si consideran desde la Junta ese postulado, si lo condenan o si lo aprueban o si lo apoyan. Saber un posicionamiento claro sobre esta pregunta. Un concreto, gracias. El posicionamiento, se lo he dicho. Creo que es muy claro lo que tenemos en Castilla y León. Somos muy contrarios a lo que aquí se ha pactado. Incluso se han permitido el que dicen que la culpa de todo el proceso que dio lugar a todos aquellos acontecimientos de intento separatista fue una sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, es básicamente impropio de partidos constitucionales diciendo que el problema tiene su origen en España y en los españoles y en el Tribunal Constitucional y no tiene su origen en donde realmente lo tiene, que es en la ambición desmedida de un grupo de personas que bajo la idea del separatismo han querido construir un proyecto político. La pena es que este argumentario y esta dialéctica que hasta ahora era unilateral a partir de este momento es bilateral porque en el mismo argumentario figura el logotipo de dos partidos políticos, ya no solo de uno. Sí, ha hablado de partidos de partidos constitucionalistas. Ayer el vicepresidente de la Junta estuvo en una manifestación en frente del Partido Socialista de la sede y entre otras cosas proclamó España es una y no 51, que te vote chapote, los periodistas blanquean los golpistas y esas lecheras a la frontera. Yo no sé si es propio de un partido constitucionalista y de un gobierno constitucionalista que el vicepresidente haga ese tipo de afirmaciones. Bueno, mire, yo lo que estoy valorando es un documento que se ha firmado y que va a ser de aplicación para todos los españoles y para todas las comunidades autónomas. Parece ser que queramos o no. Incluso habla de financiación autonómica sin haber consultado a los demás. Incluso ya está hablando de una excepcionalidad de una determinada comunidad autónoma como que tuviera más derechos, más garantías y más derechos que los demás. Y esto sí que nos afecta como ciudadanos de Castilla y León y nos perjudica como ciudadanos de esta comunidad autónoma y creo que nos perjudica como españoles. A partir de ahí, yo soy miembro de un partido político. Tuve responsabilidades en mi partido político. A veces ya ni opino muchas veces de lo que por respeto también corresponde al ámbito del partido político de las decisiones. Mucho menos voy a opinar sobre lo que piensen otros partidos políticos o otras personas de otros partidos políticos. Por tanto, usted me pregunta por otras personas de otros partidos políticos. Permítanme que yo lo que hago es no tener por qué opinar de otros partidos políticos. Sí que puedo opinar, creo yo, de lo que no opinan dos partidos políticos, sino que se comprometen a hacer desde el gobierno de España y que va a tener efectos para Castilla y León. Pero no considera que tiene efectos sobre Castilla y León, sobre la imagen que proyecta Castilla y León, porque eso pueda tener repercusión de algún tipo. No teme ningún problema. En Castilla y León hay muchísimos partidos políticos, hay pluralidad democrática, los partidos políticos se presentan a las elecciones, la gente vota a aquello que cree mejor. Hay partidos políticos que a algún ciudadano le caen mejor, otros peor y lógicamente el partido por el que usted pregunta no es el mío, pero hay otros partidos políticos en España que me caen mucho peor que sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sobre el texto del pacto de investidura y legislatura, creo que ha hecho referencia ahora usted. Viene a decir que se facilita la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, no del 50% como hasta ahora, no sé qué valoración hace de ello. Y una pregunta de mis compañeros de la 8 de Valladolid, si podrían confirmar que han despedido a la adjudicataria de las obras que estaba construyendo el edificio de consultas del clínico de Valladolid, cuál es la situación actual, si se va a sacar a concurso otra vez y que podría suponer de nuevo un retraso. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Sí, lo hemos leído, no se ve muy bien las circunstancias. Saben ustedes que yo pedí ya, porque lo anunció el presidente de la Junta de Castellón en la reservación del Consejo de Políticas Fiscal y Financiera, lo pedí en aquel momento ante el pacto que había hecho respecto de Esquerra República de Cataluña. Entonces, hablaba de la condonación de una deuda a la Comunidad de Cataluña. en el pacto con Sumar se estaba hablando de un modelo de financiación y aquí en el pacto con Jutz ya directamente se habla de que los impuestos se corresponden para quien les paga, ¿no? Yo no sé si esto es lo que piensa realmente el Partido Socialista, no sé si piensa cuando hablamos de los impuestos que cualquier ciudadano de esta tierra debe recibir los servicios en función de los impuestos que paga y no sé si piensa que cuando una persona va a un hospital porque tiene una enfermedad tiene que llevar no la tarjeta sanitaria sino la declaración de la renta por delante y se le va a dar más servicios en función de los impuestos que paga. Esta idea de que los servicios son mejores y tienen que ser mejores para aquellas personas, para aquellos ciudadanos, para aquellos colectivos, para aquellas provincias, para aquellas comunidades autónomas donde se pagan más impuestos es una medida ciertamente errónea a mi juicio, por más que lo quiera defender el Partido Socialista como un elemento de igualdad. Ese es muy equivocado porque el principio básico en España tiene que ser que los ciudadanos pagan en función de su capacidad contributiva y reciben en función de sus necesidades. Ese es el principio que nosotros defendemos desde la Junta de Castilla y en los impuestos se pagan por las personas en función de su capacidad contributiva y se recibe en función de sus necesidades. Y este acuerdo lo que consagra es un principio en donde al final lo que se recibe depende de lo que cada ciudadano cada provincia o cada comunidad autónoma contribuye al sistema. Es profundamente injusto y profundamente insolidario que así sea. Por otra parte los territorios no pagan impuestos quienes pagan impuestos son las personas y por tanto en el sistema español en el impuesto de sociedades por ejemplo que no está transferido a las comunidades autónomas o en el IVA que es igual para toda España salvo en el País Vasco y Navarra que tienen impuesto de sociedades diferenciado por el motivo que ustedes conocen pues paga lo mismo una persona de Gerona que una persona de Zamora y no hay motivo para que se constituya un argumento diferente en virtud del cual se piense que quien paga son los territorios cuando pagan las personas o en virtud del cual se piense que a partir de ahora los servicios tienen que recibirse en función de la capacidad contributiva de cada cual no los servicios tienen que recibirse en función de las necesidades de cada cual se tiene que recibir la necesidad sanitaria en función de quien tiene la enfermedad se debe recibir la necesidad social en función de cuáles son las necesidades sociales de las personas y se tiene que recibir educación en función de cuáles sean las necesidades educativas de las personas no en función de los impuestos que pagan nosotros hemos hecho hoy en el Consejo de Gobierno un acuerdo muy importante para poner recursos para el comedor escolar de alumnos con necesidades especiales diciendo que necesitan más personal y que necesitan un menú específico y hacemos el esfuerzo para poderlo financiar y no pedimos la declaración de la renta de sus padres sencillamente valoramos su necesidad y nosotros en Castilla y León pensamos que los ciudadanos tienen que pagar impuestos en función de su capacidad contributiva y tienen que recibir servicios públicos en función de sus necesidades no de su declaración de la renta perdón lo de Valladolid de las obras ah sí perdón algo de las obras sí perdón que se me ha se me ha olvidado disculpen sí efectivamente le confirmo tenemos un problema serio todas las administraciones públicas en este momento en España que es que el crecimiento de la inflación de una forma tan relevante ha tenido un impacto muy considerable sobre el precio y coste de la realización de algunas obras aquellos proyectos de inversión que se habían hecho previo a este aumento de inflación tan alto o que se habían adjudicado a través de esos proyectos con ese coste de valoración pues lógicamente nos hemos encontrado con que la realidad ha superado en términos de coste al momento de la adjudicación estamos hablando fundamentalmente del crecimiento de precios que se produjo a partir del año 20-21 de una forma muy notable que es lo que está ocurriendo que estamos viviendo nosotros y todas las administraciones públicas en este caso de este proyecto pero en otros proyectos también que muchas obras que se habían adjudicado por un importe la realidad nos demuestra que los contratistas luego no pueden llevarlas a cabo y que la ley de contratos tampoco permite una modificación del coste de contratación por encima del 20% y además en ese caso incluso con las circunstancias excepcionales que marca la ley y lo que está haciendo es que muchas obras se estén abandonando por parte de los contratistas naturalmente nosotros no podemos a veces dar por terminado el proceso de contratación hasta que no pasa un tercio del periodo que tenía previsto para la adjudicación incluidas las anteacciones como dice la ley de contratos en este caso concreto el ritmo de ejecución nos pareció claramente insuficiente no vimos voluntad en el contratista de concluir las obras básicamente en el hecho de que el coste de las mismas estaba siendo mucho mayor del que inicialmente determinó el proceso de adjudicación y sin perjuicio lógicamente de las sanciones o de la incautación de los avales correspondientes que pudiera proceder se rescinde ese contrato para poder proceder cuanto antes a la adjudicación de uno nuevo por la parte restante del proyecto si nosotros siguiéramos sin edíe esperando que siguiera avanzando a ese ritmo el proyecto tardaría muchísimo en poderse terminar si es que algún día lo debemos terminar ha parecido más oportuno para la consejería dar por concluido el contrato y proceder a la adjudicación de uno nuevo insisto sin perjuicio de la incautación de garantías y las sanciones administrativas que podrían corresponder al contratista por no finalizar la obra entendiendo como entendiendo y como entendemos las circunstancias que pasan muchos contratistas en muchas administraciones públicas que tienen una obra por un precio y que el coste real materiales salarios combustibles energía pues no se corresponde para nada con los cálculos iniciales que se habían realizado después de esta obra sí es sobre esto mismo una aclaración muy rápida portavoz lo que pasa es que esta esta empresa con la que se ha restringido el contrato del clínico al parecer ya había dejado de ejecutar unas obras en Burgos y en León entonces no sé si si la Junta en este caso la Consejería tenía conocimiento de que esta situación había pasado y de ser así porque se optó por esta empresa que ya tenía esos antecedentes bueno naturalmente para que una empresa sea excluida de un procedimiento de licitación que es muy garantista la ley de contratos de las administraciones públicas exige una serie de requisitos no simplemente porque alguien piensa que lo va a hacer mal y por tanto naturalmente que este tipo de cuestiones vienen a acumular en contra de esta empresa para posibles licitaciones pero naturalmente no es tan sencillo como a veces uno quiere de dárselo a quien uno piensa que lo puede hacer mejor sino que hay una serie de parámetros de variables de criterios que tiene que valorar la mesa de contratación y que influye ahí pues el precio el tiempo de realización la capacidad técnica de la empresa y muchas veces son empresas que presentan condiciones favorables de precio y que reúnen condiciones para poderlo hacer a sabiendas de que esto supone más riesgo para la propia ejecución de la obra pero no siempre es posible lógicamente extraerse de esa normativa o extraerse de esos criterios de esos principios que son muy claros y por tanto cualquier empresa tiene derecho a presentarse a un contrato presentar un precio dentro de las condiciones y unas circunstancias y unas garantías naturalmente es verdad que muchas veces pues tiene usted razón en el que hay empresas que podrían ofrecer más garantías pero esto podría valer para el sector privado en el sector privado una persona singular una empresa pues puede elegir aquella empresa en libertad que parece que le ofrece las mejores garantías en el sector público hay que tener en cuenta esos factores y hay que tener en cuenta otros como el precio como la oferta técnica y como otras cuestiones que a veces pues computando de una forma muy relevante en la propia ley el procedimiento de adjudicación sí el pasado sábado un consejo de gobierno en el que el presidente avanzó que quería liderar un poco la lucha en los tribunales contra esta ley de amnistía y con la condonación de la deuda no sé si este paso ya da lugar a que se adopte alguna medida legal o si el presidente ha anunciado su intención de mantener alguna reunión con otros presidentes para empezar precisamente lo que avanzó el pasado sábado y otra cuestión me gustaría saber si han analizado en el seno del consejo de gobierno lo que ha ocurrido en el pleno de las cortes en relación con el vicepresidente y las acusaciones que han lanzado sobre el procurador de socialistas y si el presidente no sé de algún modo ha llamado a la calma o ha pedido un poco que se bajen los ánimos o simplemente no se ha tratado gracias pues los cuestiones que usted plantea los pasos que se comprometió el presidente de la junta de Castilla una vez que celebramos ese consejo de gobierno extraordinario fueron tres el solicitar inmediatamente a los servicios jurídicos de la junta de Castilla y León ir preparando la documentación relativa a los recursos correspondientes tanto sobre la amnistía si finalmente es una ley como sobre todo el procedimiento relativo al perdón de la deuda de una comunidad autónoma y a la negociación bilateral para su extensión al resto en segundo lugar además de pedir este trabajo inicial de los servicios jurídicos ir preparando toda la documentación para solicitar el informe del consejo consultivo y en tercer lugar solicitar la convocatoria del consejo de política fiscal y financiera del consejo de política fiscal y financiera yo ya solicité la documentación solicité ya esta convocatoria lo hice el mismo lunes el consejo de gobierno extraordinario fue el jueves yo ya lo hice el lunes formalmente los servicios jurídicos están ya trabajando en toda la documentación y cuando esté preparada lo generalmente pediremos el informe al consejo consultivo no sé en qué medida naturalmente lo que hemos conocido hoy pues añade circunstancias a lo que ya teníamos que ya era muy grave dicho de otra manera los servicios jurídicos tendrán que tener en cuenta a lo que ya estaban trabajando los aspectos relacionados con lo que hemos visto hoy y que se pueda poner en práctica esto a su vez se comunicará al consejo consultivo y naturalmente que en el consejo de política fiscal y financiera donde íbamos a plantear básicamente el tema relativo a la igualdad de trato en el tema del endeudamiento ahora hay que plantear más cosas porque directamente ya se nos hablaba de financiación autonómica y de impuestos y de algo todavía más grave de la excepcionalidad desde el punto de vista financiero y fiscal de una comunidad autónoma respecto del resto creo que el propio documento o el propio este es el el pacto del que estamos hablando y es que creo que usa expresamente esta idea de una modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y una cláusula de excepción para Cataluña desde el punto de vista de la financiación autónomica lógicamente esto de todas todas creemos que tiene que ser analizado en el consejo de política fiscal y financiera y podríamos entender que fuera la posición unilateral de una comunidad autónoma defendiendo sus intereses lo que ya es menos comprensible que se haya convertido en una posición como dije antes bilateral ya no estamos hablando de la posición de una comunidad autónoma de lo que va a plantear ante el consejo de política fiscal y financiera defendiendo sus intereses donde lógicamente cada uno puede plantear lo que desea oportuno y somos 17 comunidades autónomas estamos hablando de lo que una comunidad autónoma ya no bilateralmente ya no unilateralmente sino bilateralmente con el partido que podría obtener la presidencia del gobierno de España quiere llevar a ese consejo de política fiscal y financiera y claro si ustedes ven la normativa del consejo de política fiscal y financiera resulta que el gobierno tiene la mitad de los votos y las comunidades autónomas todas juntas tenemos la otra mitad significa esto que el gobierno con una única comunidad autónoma tiene capacidad de aprobar lo que estimen oportuno en el consejo de política fiscal y financiera los firmantes de este acuerdo tendrían capacidad por sí solo por tener la mayoría en el consejo de política fiscal y financiera para imponer a las 16 comunidades autónomas restantes al resto de los españoles y a las personas de Castilla y León lo que aquí han firmado y eso es realmente muy triste para los que no nos sentimos identificados con lo que aquí se ha firmado y lo que esperábamos que algún día se tuviera en cuenta la posición del resto de los españoles y de comunidades autónomas para plantear algo en común entre todos si a lo que vamos es a que nos cuenten lo que ya han firmado creo que vamos a avanzar muy poco si lo que vamos es a partir de cero para una negociación en condiciones de igualdad sería la forma ideal y por tanto para los que creemos en la igualdad lo suyo es ir todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad no presentarse una comunidad autónoma con la mayoría bastante en el consejo de política fiscal y financiera para aprobar aquello que se ha acordado entre dos partes y que lo que era una posición unilateral se convierta hoy en una posición bilateral contando con quien va a tener la presidencia de la Guardia de España le preguntaba si el presidente ha avanzado su intención no sé de ponerse en contacto con otros presidentes de comunidades autónomas para hacer un frente común ante esta situación si ha comentado algo de esto y luego le preguntaba por lo de las cortes también gracias sí sí tiene usted razón el tema de la colaboración conjunta contra las comunidades autónomas nosotros lo hemos ejercido siempre no hace muchos meses se firmó la declaración en el foro de Santiago que recordarán ustedes que se formalizó entre ocho presidentes de comunidades autónomas entre ellos el presidente de Castilla y Leona estaban también el presidente de Asturias de Cantabria de Galicia de Aragón de La Rioja de Castilla y de Extremadura y por tanto era una mayoría de las comunidades autónomas de régimen común y por tanto esto lo seguiremos ejerciendo en el futuro en todo lo que nos pueda afectar la verdad es que los acontecimientos van tan rápido que apenas casi da tiempo a reaccionar cuando estamos hablando del tema de la igualdad respecto de la deuda y de los 15.000 millones de repente ya estamos hablando del tema de los impuestos y luego ya estamos hablando de la financiación autonómica y naturalmente a veces cuesta el que podamos buscar los mecanismos a mí me ha gustado mucho ya que una gran mayoría de presidentes de comunidades autónomas y una gran mayoría de comunidades autónomas han opuesto claramente a este criterio e incluso las dos comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista y son de régimen común que son Asturias y Castilla-La Mancha también se han mostrado muy contrario a lo que conocimos la semana pasada me imagino que también se mostrarán muy contrarios a lo que se ha conocido hoy pero ya les digo aún en el caso hipotético de que nos pusiéramos de acuerdo 16 comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los votos del Gobierno más una comunidad autónoma representan más que la de todos los demás juntos y lo que hoy se nos plantea es por dos que tienen votos suficientes para plantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un modelo de financiación que se impone a los demás aunque se pacte entre dos y plantea usted el Pleno de las Cortes lo que el presidente de la Junta de Castilla había manifestado cuál es nuestra opinión bueno ayer el vicepresidente creo que dio explicaciones donde tiene que darlas que es en el propio Pleno de las Cortes de Castilla y nosotros poco más tenemos que añadir a este respecto pero sí que es verdad que el presidente lo ha dicho otras veces y lo dice también en esta ocasión con toda seguridad que es el hecho de que creemos en el elemento básico el trabajo a favor de los ciudadanos de la concordia de anteponer el interés general y de trabajar conjuntamente esta es su idea su filosofía este principio es el que propuso aquellos pactos de trabajo es lo que hoy hacemos en el Consejo de Gobierno con acuerdos que creemos que mejoran la vida de las personas de Castilla y León y lógicamente pues en el Parlamento hay ocho partidos políticos y habiendo ocho partidos políticos pues lógicamente las circunstancias y las diversidades son mucho más amplias de las que podíamos haber vivido en momentos anteriores pero esto no quita para que nosotros en la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros tengamos que hacer el esfuerzo que podamos para mantener el mejor clima de colaboración de trabajo en común y de aportación al servicio de los ciudadanos se trata de pensar siempre al servicio de la gente y se trata de pensar siempre lo que podemos hacer para mejorar la vida de las personas hoy en el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla y León es lo que estamos haciendo medidas que facilitan el crecimiento económico la creación de empleo o la mejora de los servicios públicos para las personas de Castilla y León hola buenos días ha publicado el Consejo de Cuentas hoy un informe en el que bueno viene a avalar la postura de la Junta de que Castilla y León está infrafinanciada durante los últimos años me gustaría saber su opinión y también y perdón la insistencia saber en qué estado se encuentran los presupuestos de la comunidad ahora que está tan cerca ese acuerdo de investidura que usted vinculó un poco en la evolución de los presupuestos saber en qué punto se encuentran gracias pues plantea dos cosas no he podido leer con detalle el informe del Consejo de Cuentas al que usted hace referencia pero sí que en lo que los titulares o los grandes mensajes o esa primera lectura en diagonales pues hemos podido ver es que recoge claramente los principios que siempre hemos defendido como comunidad autónoma que son varios primero que la existencia de algunos criterios propios de nuestra comunidad autónoma tiene una relación directa con el coste en la prestación de los servicios dicho de otra manera es más caro prestar servicios públicos donde hay más superficie más dispersión más territorio y más envejecimiento y esto lo reconoce el Consejo de Cuentas reconoce también que el propio sistema de financiación actual no contempla suficientemente los criterios relacionados con la despoblación y esto nosotros también lo compartimos plenamente y es la filosofía de aquel acuerdo que se firmó por el presidente de la Junta de Castellón con otros presidentes ocho presidentes autonómicos en el seno de aquel foro de Santiago de Compostela y lo que se nos plantea por el Consejo de Cuentas también es que nuestra comunidad está infrafinanciada que los recursos que recibimos del sistema de financiación no son suficientes para abordar el coste de los servicios públicos que tenemos asumidos esto nosotros lo compartimos y creo que es una posición muy clara de nuestra comunidad autónoma digo esto porque ahora que se habla de mejorar la financiación de las comunidades infrafinanciadas este informe del Consejo de Cuentas va a ser muy útil para poder demostrar con cifras con números con datos que Castilla y León tiene más coste en la prestación de los servicios públicos por sus condiciones demográficas y geográficas y para demostrar también que Castilla y León recibe del sistema de financiación menos de lo que cuesta mantener los servicios públicos de calidad como los que tenemos en nuestra comunidad autónoma por tanto yo creo que es un informe muy útil es un informe que es bueno que sea leído por todo aquel que tenga interés en la materia y es un informe que nos va a servir de base sin lugar a dudas dentro de la mesa de negociación para un pacto de seguridad autónoma que hemos emprendido con los grupos políticos prestados en las puertas de Castilla y León y que nos podrá servir en su momento cuando se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que nuestros argumentos se escuchen nosotros nos presentaremos con estos argumentos con los argumentos que justifica que defiende que ampara el Consejo de Cuentas con datos y cifras concretos y precisos con elementos objetivos y los firmantes de este acuerdo se van a presentar allí con un documento de cuatro páginas pero que les permite tener mayoría en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera yo desde aquí llamo a la igualdad y desde aquí llamo a que todos los españoles reciban el mismo trato y van donde iban e insisto en aquel criterio que dije antes para nosotros es básico que las personas pagan impuestos en función de su capacidad contributiva y reciben servicios públicos en función de sus necesidades y la otra cuestión que usted planteaba claro si del día anterior a este es que lo que tenemos cada día es nuevas indefiniciones nuevas inseguridades si ya nos faltaban datos es que no tenemos ningún dato nuevo pero tenemos más inseguridades más es que no solamente no se nos van resolviendo las dudas es que se van ampliando las dudas ¿qué parte nos va a corresponder de perdón de la deuda? ¿qué parte nos va a corresponder del perdón de pago de intereses? ¿qué parte nos va a corresponder de cesión extra de impuestos de la que se habla en este acuerdo? ¿qué parte nos va a corresponder del sistema de financiación autonómica? ¿qué parte nos va a corresponder de ese fondo extra del que se habla en los presupuestos del próximo año en el pacto entre el PSOE y SUMAR? Es que estas dudas no las teníamos hace dos semanas y a las que teníamos antes y que las seguimos teniendo tenemos todas estas nuevas y claro cada día que pasa es que no solamente no resolvemos lo que nos faltaba sino vamos añadiendo más variables a la incógnita ¿no? A mí me gustaría buenos días me gustaría volver a lo ocurrido ayer en las Cortes y me gustaría conocer su opinión sobre ese nivel de crispación y de tensión que se vivió durante toda la jornada y que se ha trasladado a los ciudadanos pues seguramente tiene mucho que ver con la tensión o la inquietud que tienen muchas personas en España y en Castilla y León fuera del Parlamento ¿no? y que en vez de intentar tratar con serenidad los asuntos que les preocupan o poder abordar cuestiones como las que hoy inquietan a muchas personas de Castilla y León que tienen que ver con la amnistía que tienen que ver con la financiación de los servicios públicos pues se generan ciertos debates que hace que en vez de hablar de los problemas de la gente hablemos de los problemas que tienen algunos políticos y eso es una pena porque los políticos estamos siempre para servir a la gente no para que se hable de nosotros y por tanto desde aquí y fundamentalmente en este caso en lo que usted plantea cualquier trabajo que se lleve a cabo para concentrar el esfuerzo en lo que interesa a la gente es donde tenemos que profundizar y cualquier cosa que nos quite de este elemento central de nuestra acción política es mucho mejor yo creo que hay que bajar la tensión y es verdad que también vemos una oposición en el Parlamento autonómico en este momento que no tiene mucho interés en hablar de algunos de los temas que preocupan a la gente y que son los más importantes para muchas personas pero incluso esos temas se pueden hablar desde el sentido común desde el diálogo desde el intercambio de opiniones y no digo que lleguemos a puntos de encuentro porque sobre algunos de esos puntos será imposible pero sí al menos que daremos un ejemplo de un diálogo y un debate civilizado sobre asuntos muy importantes que preocupan a la gente en esto en lo que a nosotros nos pueda corresponder es lo que tenemos que incidir todos los días Sí, me imagino que se llama bien toda la concordia y dejar atención además de la oposición también está dirigida al vicepresidente que ayer insultó a un procurador por las redes sociales llamándole Viejo Verde y por otro lado si entendiendo bien la Junta presupone que esta cláusula de excepción para Cataluña que incluye el documento sería anticonstitucional por aclarar ese tema Es que vamos a ver lo que se aplica porque luego viene aquí junto a esto que se ha hablado de una cláusula de excepción el último párrafo dice la estabilidad de la legislatura fíjense que decía ¿qué ha cedido Puigdemont? Es que algunos decían aquí reconocerá que se equivocó pedirá perdón la culpa será al menos desde la visión de este acuerdo en una parte de los que hoy en día están procesados y otros que fueron condenados lo único que ha cedido son siete votos y para una vez porque ni siquiera es para la estabilidad de la legislatura fíjese dice la estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los ámbitos permanentes señalados en el punto segundo ¿qué quiere decir eso? que los intérpretes de qué significa una cláusula de excepción para Cataluña son los firmantes de este acuerdo a través de los instrumentos de negociación de los que hablan donde va a haber una persona y que dicen claramente que entre ambas organizaciones coma internacional coma me da la impresión que aquí a la hora de interpretar este acuerdo a Castilla y León nos van a dar muy poca voz ¿el insulto del vicepresidente? pues lógicamente yo he oído insultos por todas las partes lo que sí que puedo decir es que quien procuro no insultar soy yo y por tanto hagamos todos el esfuerzo de dirigirnos al conjunto de los ciudadanos y al resto de los adversarios políticos en las mejores condiciones posibles si sacamos un listado de insultos quizá por competición perdamos muchos más los que estamos en el gobierno pero incluso nosotros tenemos una responsabilidad más importante y al menos a lo que a mí respecta la que pueda ejercer lo quiero hacer siempre desde el máximo respeto al adversario aunque lógicamente este tipo de cuestiones nos hagan ver que los acuerdos son difíciles y complicados en muchas ocasiones si considera que el vicepresidente contribuye a ese clima de colaboración y de concordia que decía aparte de con las declaraciones hacia el procurador Francisco Egea llamando traidor el otro día al presidente de Asturias precisamente se van además en la misma línea en asuntos como los fiscales sobre ese asunto ya opiné pero fíjese lo que les digo a ustedes que es que con lo que ha pasado hoy ya sé que hay partidos políticos interesados en que hablemos de otra cosa pero usted se cree que con esto que tenemos encima de la mesa no tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo toda nuestra atención a esto que es lo que preocupa inquieta a muchísima gente nos preocupa que señale a periodistas que hable de que los periodistas blanquean al independentismo por ejemplo hablamos de una persona que es vicepresidente autonómico no hablamos de un partido político que apenas tenga representación en las cortes pues yo si quiero mi opinión y siempre se la he dicho es el máximo respeto a los medios de comunicación la máxima atención a los medios de comunicación yo lo hago siempre que puedo lo atiendo de la mejor forma posible en las ruedas de prensa a veces cometeré errores en ocasiones llegaré cansado y quizá el tono será el más adecuado pero yo me tengo que poner en primera persona y en la parte que me corresponda a mí tengo muy claro que los medios de comunicación juegan un papel esencial en una democracia merecen el máximo respeto y la máxima atención vamos a intentar siempre responder a todas las preguntas de las que seamos capaces dando siempre las mejores explicaciones el máximo de transferencia eso es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León y eso es lo que queremos seguir haciendo ¿Y le parece oportuno que un miembro del Gobierno de Castilla y León compañero suyo y vicepresidente de la Junta encabece manifestaciones frente a las sedes del PSOE? Pues yo le puedo decir lo que yo haría pero yo no soy para juzgar la estrategia de otros partidos políticos yo mismo voy a ir a un acto público el domingo en la Plaza Mayor de Palencia no estaré en frente de la sede de ningún partido político pero estaré acompañado de muchísimos palentinos que pensarán lo mismo que yo y que van allá a defender la igualdad y por tanto creo que es plenamente compatible una cosa y el que luego tenga alguien pues alguna responsabilidad institucional o una responsabilidad de partido y como partido político pues pueda tomar las decisiones que crea conveniente yo no soy el portavoz de ningún partido político ni siquiera del mío con lo cual para entrar en el debate de todos los demás que además son muchos en Castilla y León como les digo hay ocho en las cortes de Castilla y León si tuviera que hablar todos los días un rato de cada uno de los ocho ocuparía demasiado tiempo en lo que la gente no quiere que la gente no quiere que hablemos de nosotros mismos la gente quiere que hablemos de ellos de sus problemas de sus realidades hay mucha gente con problemas para llegar a fin de mes para poder pagar su hipoteca para mantener un empleo como para dediquemos mucho tiempo a ver cómo respondemos o qué pensamos de cada uno de los políticos o de cada uno de los partidos políticos vamos a dedicar el máximo esfuerzo el máximo tiempo a la gente de Castilla y León que es la que merece nuestra atención y precisamente por esto último que indica no cree que estas situaciones vividas en las cortes opacan los acuerdos que finalmente se adoptan en las cortes porque ayer al final todos estos debates hicieron suspender el pleno en el que se debatían varias proposiciones de ley y dos leyes que sí que incumben a los ciudadanos pues es una realidad porque si ayer celebra un pleno de las cortes de Castilla y León y ustedes como medios de comunicación que son los que aprecian lo que interesa a la gente consideran que los aspectos de los acuerdos fueron menos importantes que los desacuerdos pues al final algo hicimos mal hicimos mal desde el punto de vista del Parlamento Autonómico los que tenían la responsabilidad de hacerlo que son los partidos políticos los parlamentarios hay ocho grupos parlamentarios pero yo tampoco vengo aquí a dar lecciones a nadie ni es mi función nosotros si acaso lo que nos corresponde es dar ejemplo y nuestra misión por tanto no es decir a los ocho partidos políticos de las cortes de Castilla y León cómo lo tienen que hacer nuestra misión es intentar en la medida de nuestras posibilidades dar ejemplo todos los días buscando el entendimiento la concordia el interés general de las personas de Castilla y León y reconocer como usted reconoce que ayer no pudo ser un buen día para el Parlamento si habiendo acuerdos como hubo pues esos acuerdos quedaron opacados por otros sucesos que taparon los intereses de la gente de Castilla y León y esto es lo verdaderamente interesante y eso es lo peor de ayer que no conseguimos que se hable de los problemas de la gente porque el debate político entre ocho partidos pues ha elevado muchas veces el tono de tensión en este Parlamento y en otros porque parece que solo se habla del Parlamento de Castilla y León pero ven ustedes en el Parlamento Nacional que también últimamente pues ocurren cosas que no habíamos visto antes ¿no? Disculpe si hablamos de Castilla y León en Castilla y León pero ha dicho que lo que les corresponde como gobierno es dar ejemplo buscando el entendimiento el vicepresidente tiene dos personalidades una como partido y otra como junta pregunto porque como sí que divide usted entre sus declaraciones hacia las actitudes del Partido Popular o las declaraciones lo que sea y respecto al gobierno no sé si también hace esa diferencia tan grande entre el García Gallardo vicepresidente y el García Gallardo como representante político de Vox pero de todas las personas que tienen alguna responsabilidad política yo mismo si voy a ir les he dicho el domingo a un acto en la Plaza Mayor de Palencia en favor de la igualdad y lógicamente en ese acto no me arrogo la representación institucional de todos los castellanos y loneses porque habrá gente que no piense como yo ese día y habrá mucha gente que no se siente identificado con tener una presencia institucional en ese acto y por tanto no seré yo tan pretencioso de querer arrogarme una representación que ahí no tengo iré como ciudadano particular a plantear con otra mucha gente espero pues lo que creemos y espero además hacerlo desde el respeto absoluto a los demás porque yo creo que lo que estamos viviendo el que alguien salga a la calle a protestar si lo hace desde el respeto si lo hace desde la norma vigente si lo hace buscando algo positivo o aquello en lo que cree pues lógicamente forma parte de la libertad de expresión y yo mismo voy a estar ese domingo en ese acto y yo sé que otras personas irán y que en otros partidos políticos pues también ha ido a otro tipo de manifestaciones de todo tipo y no creo que sea incompatible hacer una cosa y otra y sobre todo y ahí ya es el esfuerzo que tenemos que hacer todos si lo hacemos desde el respeto desde la concordia nunca ejerciendo la violencia siempre rechazando cualquier acto violento que se pueda plantear en ese tipo de actos pero eso no debe impedir el seguir insistiendo en la capacidad de la libertad de expresión que tenemos todos los españoles ¿Le parecen correctas las concentraciones frente a las sedes del PSOE? Bueno a mí no me corresponde juzgarlas yo sí les puedo decir que yo no he ido nunca a una concentración en la sede de ningún otro partido político y que como partido político he sufrido muchas veces las concentraciones de otras convocatorias que sí habían sido convocadas por algunos de los partidos políticos que hoy pueden tener esta percepción y que lo hicieron también en otra ocasión contra el Partido Popular es más yo rechazo claramente el ejercicio de la violencia pero rechazo también lógicamente que se pretenda dejar sin sin pena o que se declare la impunidad de los violentos pero insisto yo entiendo estas preguntas y las respondo con mucho agrado pero en un día como hoy como ciudadano lo que me preocupa mucho es esto porque esto se nos quiere imponer a todos los españoles sin consultarnos se quiere imponer a todas las personas de Castilla y León sin haber participado sin haber sido escuchados creo que tenemos argumentos como ciudadanos de Castilla y León para defender en todo este proceso el informe del Consejo de Cuentas que hoy conocemos es un informe muy claro muy contundente muy elaborado muy detallado y sería una pena que directamente nos tenga en cuenta porque valga más cuatro folios firmados fuera de España que el trabajo de muchos españoles para intentar mejorar su país Hola buenos días portavoz hoy se cumplen 22 años del diálogo social los sindicatos dicen que se ha deteriorado mucho el diálogo social que ya no es lo que era incluso hablan de que tienen una relación distinta a la hora de negociar con Vox o con el PP se ha resentido está herido el diálogo social como dicen los sindicatos también pasa por dificultades como ustedes recordarán en Castilla y León la anterior legislatura y entonces la responsabilidad se la echaban a otro partido político que estuvo entonces en la coalición de gobierno nuestra misión es que hagamos todos los esfuerzos para intentar alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social no siempre es fácil porque se parte lógicamente de organizaciones que piensan distinto pero ese es el valor del diálogo social escuchar a los diferentes para buscar lo que nos une y este es el esfuerzo que hay que hacer por supuesto que no siempre se alcanzan acuerdos por supuesto que los acuerdos no siempre son sencillos pero todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esos acuerdos se produzcan al menos desde mi parte reconozco claramente la representación que les corresponde a todos ellos el papel que tienen y la utilidad que siempre ha tenido el diálogo social cuando ha sido capaz de alcanzar acuerdos en beneficio de la gente de Castilla y León vamos a intentar que esto se mantenga en el futuro y vamos a poner todos los medios entre todos para que así sea así nos lo planteamos en la última reunión del Consejo de Diálogo Social hay reuniones periódicas dentro del diálogo social con las consejerías de la Junta de Castilla y León y vamos a esperar y vamos a poner todos lo mejor nosotros mismos para que estos acuerdos justifiquen estas reuniones fructifiquen en buenos acuerdos si yo quería preguntarle por otra cuestión el Partido Socialista ha pedido explicaciones por unas sanciones que han recibido varias residencias de Castilla y León esta semana que se ha publicado en el boletín no sé si nos puede contar algo más si sabe algo de información al no ser el consejero del ramo no sé si se han hablado del asunto en el consejo pues lógicamente hay un equipo de inspectores de la Junta de Castilla y León en materia de residencias cuando este equipo de inspectores establece una sanción la sanción se comunica hay un procedimiento lógicamente dentro de la ley de procedimiento administrativo de posibles recursos alegaciones etcétera y se produce el elemento definitivo cuando la sanción es definitiva y supera un importe y es muy grave esta sanción se publica en el boletín oficial de la comunidad como establece la normativa autonómica y cuando no no tiene que publicarse y eso es lo que hemos hecho darle normalidad publicarlo la garantía que ofrecemos al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León es que aquí hay muchas residencias tenemos más plazas residenciales que ninguna otra comunidad autónoma de España pero tenemos también un buen equipo de inspectores para garantizar el cumplimiento de la normativa la mayor parte de las residencias cumplen siempre la normativa pero cuando alguien no lo cumple pues es sujeto de sanción que es lo que hemos hecho ¿el partido va a pedir una comparecencia de la consejera de familia? no sé si está a disposición de las cortes pues lo está naturalmente no es la primera vez que comparece en esta materia pero si lo que se trata es de poner en el punto de mira todas las residencias yo creo que el foco está equivocado lo que se trata es saber que tenemos en Castilla y León más plazas residenciales que en ningún otro sitio que la mayor parte de las residencias funcionan muy bien pero que nuestra misión es vigilar a todas y si alguna no funciona muy bien sancionarla y dar cuenta de esa sanción pero que alguien tenga la sanción lo que significa es que el sistema funciona porque se vigila y esto es lo que nos tiene que quedar tenemos muy buena residencia y el sistema funciona en Castilla y León si no tenemos más preguntas vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias hoy iniciamos este turno en León con Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos gracias buenos días a propósito de uno de los puntos del Consejo de Gobierno de hoy tenía tres cuestiones es el referido a las subvenciones por asuntos de memoria democrática que se nominan además hoy como de memoria democrática y concordia un término que por otra parte los socios de gobierno Vox estaba pidiendo que se convirtiera en una derogación del decreto de memoria democrática para transformarse en un decreto de concordia en primer término quería saber si esto es una cuestión realmente nominal o si hay algún avance respecto a ese cumplimiento de uno de los acuerdos del pacto de gobierno que mantienen en segundo lugar vamos a ver del reparto que se habla de los 233.000 euros en realidad se destina solamente a proyectos de fosas de personas represaliadas un 54% 124.000 euros y la otra parte se destina en parte a realizar un mapa de los yacimientos de las fosas que se han localizado mapa que ya está realizado desde junio del año pasado entonces quería saber exactamente por qué se hace este reparto en parte para que las universidades hagan un mapa que en principio está elaborado y se detrae de las cantidades que se podrían destinar a un mayor número de fosas de personas desaparecidas violentamente en la guerra civil y en la posguerra y en tercer lugar nos hablan de los 10 proyectos y de las tres asociaciones pero no hay ningún detalle de qué proyectos se trata de qué lugares serían los subvencionados de qué asociaciones son las que los van a ejecutar plazos personas a las número de personas a las que se buscan que ya sabes nos podrían detallar por provincias por asociaciones y por ubicaciones concretas estas futuras excavaciones gracias gracias hasta donde yo sepa contestarle lo primero la idea de la concordia es como lo vemos nosotros el elemento de echar la vista atrás a nuestra historia no es un elemento para buscar nuevos enfrentamientos o reescribir la historia lo vemos desde el punto de vista de la concordia del ejemplo de lo que hicimos mal y que no tiene que volver a ocurrir de cerrar una página sobre lo mal hecho de reparar el daño causado a tanta gente en aquella época y de esa base construir el futuro y por tanto que podamos hablar siempre de concordia es el término que por otra parte creo que usó el presidente Adolfo Suárez y el que figura en el epitafio en la catedral de Ávila donde el yace la concordia fue posible esta idea de la concordia me parece que a mí que es muy positiva a la hora de construir desde nuestros errores como nación y por tanto esta es lo que nos lleva a esta filosofía naturalmente hemos incluido alguna cuestión en nuestro acuerdo de gobierno la desarrollaremos y cuando tengamos información al respecto se la informaremos el tema de las universidades públicas pues ya le digo todas las asociaciones memorialistas que han pedido subvención estos años han obtenido la subvención y somos la comunidad autónoma que solo hay cinco en España que han conseguido este objetivo también en términos de poder completar todo el gasto de los recursos disponibles en esta finalidad y esta idea de búsqueda de fosas es plenamente compatible con la idea de la investigación por parte de las universidades públicas que son cuatro ya el detalle no lo conozco de qué es lo que van a hacer en esa investigación pero seguro que las universidades han aceptado estos proyectos de investigaciones porque hay cosas que hacer y cosas que investigar y tareas en las que pueden desarrollar sus funciones y que tienen este coste yo confío mucho en las universidades públicas son cuatro y además muy diferentes y supongo que todas ellas van a contribuir en la medida de sus posibilidades avanzar en esta dirección y los diez proyectos que se apoyan en estas circunstancias es verdad que no vienen en la nota no sé si los podremos entregar tampoco sé si las asociaciones memorialistas han entregado esta documentación para que pueda ser pública porque quizá el término de investigación de los yacimientos en algunas circunstancias pues exige algún tipo de especificidad pero les informaremos al respecto y proseguimos y finalizamos este turno en León perdón en Soria en Soria Noticias en concreto con Sergio García Sergio buenos días hola buenos días yo quería preguntarle en primer lugar al portavoz sobre el famoso brote de gastroenteritis en Tarazona por las aguas contaminadas de Ikeiles usted me dijo en una hora de esta rueda de repensa que la Junta de Castilla y León había pedido informes y que estudiaría sus informes pero lo cierto es que solo sabemos ahora parece que se descarta la piscifactoría y se descarta que el brote se iniciara en Soria pero todo lo que sabemos es por los resultados que hacen públicos o por las informaciones que nos llegan desde Aragón entonces yo quería saber en qué punto están esas catas de agua que hizo la Junta de Castilla y León y saber si tienen resultados y luego por otro lado quería preguntarle ya que damos por perdidos los presupuestos para el próximo año de Castilla y León que vamos a una prórroga hay tres asuntos sobre los que quería preguntarle el primero es la ampliación del Palacio de la Audiencia en la capital soriana que ya está en el proyecto técnico y que desde el Ayuntamiento contaban con que hubiera dinero en estos presupuestos de la Junta de 2024 para iniciar la obra ayer el Ayuntamiento decía que si hay voluntad política aunque no haya presupuesto se puede haber dinero para iniciar la obra entonces preguntarle al portavoz de la Junta si hay esa voluntad política algo parecido pasa con el suelo industrial en Valcorbo y con el compromiso y el convenio firmado desde hace muchísimos años para impulsar ese suelo industrial y por último sobre el plan Soria que usted también controla no sé si la comisión de seguimiento se ha reunido a lo largo del año más allá de esa reunión que hubo a comienzos del año si hay fecha para esa reunión que suele haber a finales de año y si nos pueden facilitar ya aunque no sea ahora algunos datos de inversión y de ejecución de los proyectos correspondientes a este 2023 que ya se acaba muchas gracias pues tres cuestiones plantea el tema de las cartas de agua cualquier información que tengamos se las iremos dando como usted ve todas las luces apuntan a que el origen de este hecho no fue en Castilla y León pero lógicamente hasta que no tengamos unos datos fehacientes firmes pues queremos andar sobre la base de los hechos constatados no sobre la base de los rumores o de las investigaciones previas es verdad que siempre esos trabajos llevan un tiempo pero también parece que los análisis apuntan a que la causa no estaría en Castilla y León pero parece y por tanto no queremos aseverarlo ni dar la información precisa hasta que no tengamos concluidos todos los estudios la segunda cuestión que usted planteaba efectivamente apuntaba bien usted el hecho de nuestro compromiso es más importante lógicamente que en un momento dado que exista un periodo con o sin presupuestos y si esto fuera así pues lógicamente buscaríamos los mecanismos para dotar las cantidades suficientes muy particularmente algunas de las obras que usted ha actuado o ha señalado son proyectos identificados como la Junta de Castilla y León prioritarios proyectos prioritarios para la Junta de Castilla y León por lo tanto se abordarán en cualquier circunstancia esperemos que el impacto que algunas de estas cosas que vemos que están pasando en el ámbito nacional no tenga para los presupuestos de Castilla y León y por tanto podamos seguir manteniendo nuestros objetivos y nuestros presupuestos y nuestros compromisos pero vamos a ver cómo evoluciona este último aspecto y por último el plan Soria la idea que tenemos es celebrar una comisión de seguimiento antes de que finalice el año estamos en el mes de noviembre y seguramente pues si no es este mes será el siguiente podamos celebrar una comisión de seguimiento buscaremos en las agendas una fecha que pueda juntar a todas las partes y en cuanto la tengamos pues haremos la convocatoria ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos Pues muchas gracias Gracias